Carlos Mario y Luífer, la esperanza de Marcelito Calderón Ando pendiente de una muchachita, que su picarbia coqueta me mata Ando pendiente de una muchachita, que su picarbia coqueta me mata Pero cada día la veo más arisca, creo que la tengo agarrada y se me escapa Pero cada día la veo más arisca, creo que la tengo agarrada y se me escapa Como sabe que estoy enamorado, con su lindo caminar me provoca Como sabe que estoy enamorado, con su lindo caminar me provoca Y así como quien no quiere la cosa, se aleja y siempre me deja picao Y así como quien no quiere la cosa, se aleja y siempre me deja picao Ay, me llama pa' dame un beso y no me lo da Me llama pa' pechichame y no me pechicha Me llama pa' dame un beso y no me lo da Me llama pa' pechichame y no me pechicha Me llamo' para brindarle alguna caricia Y cuando ya estoy a punto, vuelve y se va Y cuando ya estoy a punto, vuelve y se va Y esto le gusta a los hijos del Gorno Soto en Santa Marta ¡Luis Pimienta Cotes y Rafael Arona! ¡Adiós! Doctor Yuyo Bula, ejemplo de justicia A veces yo creo que me está ya Llamando, se pone a picarme en los ojos coquetas A veces yo creo que me está llamando Se pone a picarme en los ojos coquetas Y cuando ya me la estoy acercando Con alguna picardía se me aleja Y cuando ya me la estoy acercando Con alguna picardía se me aleja Daría todo por estar en sus brazos Aunque sea pa' que me cause dolor Daría todo por estar en sus brazos Aunque sea pa' que me cause dolor Pero todo el tiempo la veo volando Y no hace una escala en mi corazón Me tienes muy preocupado linda mujer Ya me está volviendo loco tu lejanía Me tienes muy preocupado linda mujer ¿Qué tal que me de una cosa y que tú no estés? Yo necesito salvarme mi dieta mía Ay, ¿qué tal que me de una cosa y que tú no estés?